En los últimos años, el río Arauca ha tenido diferentes presiones y transformaciones en su cuenca como en su cauce. Las actividades agropecuarias, como extractivas, particularmente el petróleo, han generado en la zona el desecamiento y taponamiento de varias fuentes hídricas, como ocurrió con el caño Agua Limón o la laguna Elipa, considerada un santuario natural. A estas tragedias ambientales se suma el cambio en los límites fronterizos entre Colombia y Venezuela, pues debido a la sedimentación, el río perdió su curso natural, dejando literalmente a los habitantes de la isla de Reinera en territorio venezolano. La comunidad en general está pidiendo que se busque la forma de que se restablezca el curso del río por donde es el río Arauca. Este drástico cambio en el curso del río afecta a cientos de familias de pescadores y productores de cacao que hoy ven con preocupación el futuro de su territorio. Hacerle saber al señor presidente de la República, al doctor Juan Manuel, al Congreso, a sus ministros, a los gobernantes de acá del municipio, de la gobernación, de que aquí hay que hacer algo urgente para salvar nuestro territorio, que es una tierra buenísima para los cultivos. Se estima que entre 900 y 1.000 hectáreas de cacao de alta calidad se producen en las islas de Bayonera y Reinera. Sin embargo, la mayoría de estos predios no cuentan con un título de propiedad. Nosotros queremos que el gobierno nos tenga en cuenta y que todas nuestras parcelas sean tituladas. ¿Para qué? Para nosotros poder acceder a créditos, para nosotros poder acceder a subsidios por parte del Estado. A esta realidad se suman las inundaciones en época de invierno. Se construyen jarillones o diques en otros puntos del río para contener la fuerza del agua cuando llegan las lluvias. Estamos tratando de hacer lo mejor que se pueda para que así mismo poder proteger a ocho veredas en general, para que no desprohibiquen más en los cultivos, más que todo en el cacao, ganadería y cultivos de plátano. Pero la solución no es esta, es una mitigación, para así tratarnos de favorecer un poco de las aguas de este año. Pero en general sería dragar el río. La sedimentación del río en otras áreas es aprovechada por los areneros de la región. Nosotros empezamos a trabajar en forma por ahí de noviembre y trabajamos bien hasta por ahí abril o mayo. En época de invierno esta actividad desaparece por completo. Se estima que 200 familias asentadas en la ribera viven de esta economía informal. Cuando hay contraticos se puede ganar a usted 200, 300 en la semana. Y cuando no salen por ahí, cuando no hay contrato, sí por ahí esperar que llegue algún cliente a comprar un viaje de arena, un viaje de relleno. Y poco, hay semanas que usted carga por ahí dos o tres viajes, a como hay semanas que no se carga nada. Así llega a playa. A este contexto se suma el cierre de la frontera y los problemas económicos, políticos y sociales por los que atraviesa Venezuela, pues varias familias han invadido en los últimos años la ribera del Arauca, poniendo en riesgo sus propias vidas y generando problemas de vertimientos y residuos. Estas problemáticas hoy están siendo evaluadas por un grupo de expertos científicos desde hace varios meses se viene trabajando en el reporte de la salud de la cuenca del Orinoco, un proyecto liderado por WWF, el Centro de Ciencias Ambientales de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos, el Instituto Alexander von Humboldt y Corpo Orinoquía, entre otros actores. A la fecha se han realizado análisis ecológicos, hidrológicos y socioeconómicos en los ríos más importantes de la cuenca. En esta ocasión, el turno fue para el Arauca. Aquí, a diferencia de los otros ríos que hemos evaluado, como el Guaviare, el Vita y el Meta, hemos encontrado que los cambios en los flujos del agua del río Arauca y de sus afluentes están causando unas grandes pérdidas económicas y sociales. A través de esta evaluación, se busca que los tomadores de decisiones reaccionen coherentemente frente a las presiones y transformaciones que ha tomado el río. Nos permite ver, como nosotros decíamos, cuáles son las amenazas específicas que tiene la cuenca del río Arauca. Ver si entre todos podemos disminuir estas amenazas, pero segundo, nos permite identificar cuáles son los vacíos de conservación y acciones concretas que hay que empezar a desarrollar. El futuro de esta cuenca depende en buena parte del diálogo, la concertación y el respeto que se establezca con las comunidades y su territorio en presente para construir un desarrollo sostenible y ambientalmente digno en los próximos años.